bienvenido amigo cazador esto es la naturaleza me imagino que vuestro objetivo es claro está cazar animales como ese de allá recuerda algo siempre que hay peligros en la naturaleza sea como sea bienvenido a la naturaleza me la pela con hitman la primera regla de la casa es que hay un puta león en este puerto hijo de puta no te acerques si no vete el demonio sea como sea la primera regla del cazador hijo de puta quítate podéis creerlo este hijo de bienvenido al programa de nuevo si tuvimos un pequeño accidente no creéis bueno sea como sea la regla primera regla del cazador es tener vuestro propio auto pues aquí está ay dios soy un imbécil de mí recuerda siempre debes buscar los animales más suaves en primer lugar ya un profesional pues vamos puedo un poco más vamos a dar un ejemplo de lo que podéis buscar aquí no encuentro en la mierda como puedes ver ya hemos encontrado nuestro primer animal recuerda puedes seguir sus rastros de mierda y patas bueno generalmente están llenas de mierda así que dejan un rastro sea como sea podéis seguir pues su rastro y pues venga que matarlo no es nada complicado viste jajaja la naturaleza es tan tonta no sabe que el hombre viene por ella jajaja esta puta cerda no tiene mucho que dar hay en templo vamos al lugar de apareamiento hijo de puta donde estás a tu hermano la otra vez me ha matado ven acá ven acá que te voy a violar gato estúpido ven acá hijo de puta te voy a follar te voy a follar no espera 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 deseamos amigos venga que estaba bromeando no espérate a demonios como iba diciendo vamos al lugar de apareamiento de los como se llaman búfalos dices ok como sea vuestros instintos os guiarán no presteis atención al pequeño pitillo que sacó es sólo para inspirarme adiós estoy viendo todo adiós ahí están puedo veros hijos de puh tenéis varias maneras de no maldita sea no es más drogas tienen varias maneras de pues lidiar con los animales puedes ver aquí yo estoy bastante bien preparado recuerda siempre las balas son lo mejor no queréis dañar esa linda piel lo veis es tan fácil como bueno matar a un búfalo jajaja otra manera es acercaros al búfalo este claro está no tiene mucha oportunidad con vuestra inteligencia humana y pues puedes puedes hacer esto ven aquí amoco venga no seas chungo oh mira lo que me has hecho hacer mira y si este objetivo está dando problemas pues simplemente sacáis la mercancía pesada ven acá no veis tan fácil como lavaros los dientes bueno es un poco más complicado la casa pesada necesitaréis armamento mucho más pesado como esta pequeña metrulladora de acá es mi vieja y confiable pkn si os conseguís una de estas seréis los cazadores más felices del mundo a mirad mirad que nos hemos encontrado no crees que será fácil es claro con una de estas todo lo es observar caen como moscas y este hijo puta ni siquiera se ha movido sabe que va a morir no es hermoso eh no corras no corras jajaja jajaja mirad quienes hemos encontrado y ahí está su puto hermano bueno venga recordad un castador nunca casa por venganza pero ese hijo de puta me ha matado me ha matado no espera es mi turno no seas quieto tú no le ayudes muérete y dónde está su hermano ese no se salva tú tampoco te salvas muérete y tú que hijo de puta ven acá ven acá no soy un psicópata es que voy a usarte de calzoncillo ven acá te voy a sacar la piel eso es dame tu piel ah hoy ha sido grandiano crees chicos ah si la casa ha sido excelente ya tenéis todos los trucos para cazar vuestros animales sea como sea este fue el programa de hoy en la naturaleza me la pela en el próximo programa cubriremos ejecuciones y caza de personas si las personas también son animales como esto de acá buenos días y hasta luego cuidaros gracias